Familiares de Williams Flores Sánchez, quien en 2016 fue detenido y posteriormente liberado por falta de pruebas ante el feminicidio de su esposa, Brenda R., fue reaprendido seis años más tarde bajo los mismos señalamientos que en su momento fueron desechados por un juez, ante lo que acusan de irregularidades dentro de la condena de 70 años que hoy se mantiene en revisión en magistrado. Una propuesta de trabajo en Cancún, radica en Cancún, sacó antecedentes penales, sacó licencia, todos los procedimientos y en el 4 de marzo lo detienen en Cancún por prófugo, manifestó en la Fiscalía de Cancún. ¿Él quedó fuera del caso entonces? Sí, él quedó desestimado del caso porque no había nada con lo culpado. ¿Y ahora retoman las pruebas? Sí, el 4 de marzo, le vuelvo a comentar, lo detienen, él se lleva una audiencia y el día 13 de febrero, el juez Florencio Hernández lo sentencia a 70 años. ¿70 años ya? Sí. ¿Ahorita? Respecto al tema, se recordará que Brenda N. convivió con su esposo hoy preso, los que después de esto llegaron a su vivienda conocida en el Cerro Tenanchital. Lo dicho por el inculpado fue que despertó a la entrada del inmueble sin recordar nada, reportando la desaparición de la dama que en ese entonces contaba con 23 años. Poco después, el cadáver de Brenda fue encontrado a unos 200 metros de la casa presentando severos golpes en el rostro, naciendo ahí la presunción de culpabilidad del sujeto, quedando en calidad de detenido, alcanzando su libertad a los pocos días. En Minutita, la imagen del Golfo, Omar Vázquez, Valencia. En Minutita, la imagen del Golfo, Omar Vázquez, Valencia. En Minutita, la imagen del Golfo, Omar Vázquez, Valencia.